¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder. Comienza Stock disponible con VIAX en el mesón ciudadano esta vez. Estamos debutando con nueva escenografía dentro de lo que ha sido esta nueva temporada 20-23, reflexionando, pensando al país desde todos los ángulos y, por supuesto, hablando del periodismo independiente en la pauta Stock. ¿Cómo están? Esto con los documentos que muestran los nexos de los hijos de Pinochet con narcotraficantes, dice esta nota de pauta Stock. Dice que al final de la dictadura, Marco Antonio Pinochet hizo negocios con Focus Chile y tanto él como su hermano Augusto aparecen en la contabilidad de esa empresa. Documentos judiciales y registros oficiales de Colombia, Canadá, Estados Unidos, Panamá y España demuestran que esa compañía era controlada por narcos colombianos, por el principal traficante de drogas de Canadá y por un representante de Mohamed Khashoggi, el hijo del mayor traficante de armas de esos años. El abogado Ambrosio Rodríguez, asesor de Augusto Pinochet y Lucía Iriart, fue nombrado árbitro por los socios de Focus cuando ya estaban en la mira de la justicia de varios países. Y la malla societaria, ojo acá, de negocio iniciada en Panamá con acciones del puertador, fue constituida por don Héctor Novoa Vázquez, hermano del subsecretario de gobierno de Pinochet, Jovino Novoa y prominente también miembro de la UDI, ¿no? Jovino Novoa. Vaya, 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 Nico. ¡Qué ramillete! ¡Qué ramillete! Primero, ¿cómo se llega a esta información? ¿Cuánto tiempo en este...? Y antes de entrar a menuzarla, ¿no? Es una investigación que llevamos más de cinco meses desarrollando. Todavía incluso hay algunos flecos que seguimos tratando de chequear. Publicamos tres reportajes, el que vimos recién es el primero, el que introduce esta trama. Lo que hicimos fue mirar cuál es la relación de la familia Pinochet con el narcotráfico y también de altos personales del régimen. Ambrosio Rodríguez, por ejemplo, fue nombrado procurador de la República, fue un cargo inventado por Pinochet y luego se transforma en asesor muy, muy de confianza de Augusto Pinochet Huerte. Además, déjame decirte, como hincha la U, cuestionado dirigente de la Universidad de Chile, es justo Rolando Molina, ¿no? De las épocas más negras de la Universidad de Chile, con pérdida increíble también de patrimonio del club deportivo. A Pinochet le vio temas societarios directamente, vio su separación, la separación de bien entre Augusto y Lucía cuando irrumpe, cuando detienen a Pinochet en Inglaterra, muy, muy de confianza. Y él está involucrado en dos tramas al menos, ¿no? La primera, esta que veíamos recién. La historia de Focu, son muchos personajes, entonces un poco complejas. Vamos siguiéndola porque tenemos tiempo. Mira, había en algún momento del 92 cierta desaveniencia entre sus controladores, ¿no? Entre los controladores había narcotraficantes, colombianos canadienses y capitales de traficantes de armas, ¿ya? Adnan Khachoggi y algún vínculo con el otro gran traficante de fines de la Guerra Fría que se llama Monser Alcazar. No sé si a algunos les suena, está preso actualmente en Estados Unidos. Ahí hay algunos conflictos y se juntan en Ibiza, en España, para resolver estos problemas. Y se firma un acuerdo privado, que nosotros lo tenemos y lo mostramos en el reportaje. Y el árbitro de ese acuerdo privado, es decir, quién tiene que velar porque cada punto de ese contrato, ese acuerdo entre los dueños de Focu se cumpla, es justamente Ambrosio Rodríguez, ¿no? Que no quiso respondernos qué hacía ahí y cómo llegó a trabajar con este grupete que hacían negocios ilegales. Ya. ¿En qué consistía entonces puntualmente el negocio y qué nexo tiene la familia de Pinochet, los hijos de Pinochet? De varones, ¿no? En esta trama. Ahí tenemos una foto de Ambrosio Rodríguez, ¿no? Para las nuevas generaciones que no lo conocieron. En los momentos en que se llamaba Ambrosio Rodríguez. Sigue activo Ambrosio Rodríguez, sigue trabajando. Perfecto. Ya, mira, desde el principio. Focu Chile es una empresa que se constituye el año 89, pero el negocio venía de antes. El articulador se llama Edgardo Batich, es un empresario de origen sirio. Su papá había empezado el negocio que se trataba de importar camiones desarmados desde Europa y otros países. Traer, qué sé yo, el chasis, las ruedas, todo separado, como un Lego. Llegaba a Chile y acá lo armaban y lo vendían como camiones usados. Perfecto. Este es Batich, ¿no? El Edgardo Batich. Joven y ya más actual. Y ya mayor. Perfecto. Ese era el negocio, ese era Focus Chile. El año 89 se llamaba Batich Motoren. El año 89 lo rearman como Focus Chile con nuevos inversionistas, ¿no? Y ahí aparecen los personajes. Por un lado, al principio se supone que era Jacob Neder, Alex Jacob Neder, hijo de un general de la FACH, que había sido director de sanidad de la FACH durante la dictadura, Elías Jacob Elo. Y por otro lado, Batich. Con el tiempo nos vamos enterando que ninguno de ellos en realidad eran los inversionistas los que ponían la plata, sino que eran representantes. Jacob Neder, Alex Jacob, representaba a una familia colombiana, los Ochoa Galvis, cuyo líder era Jesús Ochoa Galvis, que aparece públicamente ya en el 90, 91, compra muchas mansiones. Nosotros hicimos un seguimiento, más de 30 propiedades. Aquí en Chile. Acá en Chile. Pero a través, no con su nombre, sino que a través de sociedades panameñas. Panamá consideraba un paraíso fiscal. Y Batich tampoco se supone que representaba plata de él, sino que él dice en sede judicial, en declaraciones en tribunales, que los dineros los ponía un grupo de inversionistas árabes. Y él solo identifica a uno, Mohamed Khachoggi. Tú lo nombrabas en la introducción del reportaje, hijo de Adnan Khachoggi, el mayor traficante de armas de fines de la Guerra Fría, presente en el escándalo de lo Irán-Contra en Estados Unidos, en la guerra de Irak-Contra Irán, experto, en vender armas a países que estaban con veto de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. En los 80 llegó a ser considerado el hombre más millonario del mundo. Hay un muy importante en el ajedrez mundial, ¿no? Hay una rama de armas y una rama, entonces, de drogas. Exacto. ¿Y cómo entrarían entonces acá los... ¿Cuándo empiezan a entrar los Pinochet acá? ¿Cuándo se empieza a conocer el apellido Pinochet? Desde antes... Durante la dictadura, digamos, antes del 90, se sabía que Marco Antonio Pinochet y Edgardo Batich eran muy, muy, muy amigos. Marco Antonio era el hijo menor. El hijo menor de Pinochet. El hijo menor de Pinochet. ¿Ya? Ya. Que había estado en Estados Unidos durante algún tiempo. Cuando vuelve a Chile, muy amigos de Batich, salían junto a las típicas discoteques donde iba la gente del régimen, ¿no? Discoteque Gente, La Life, qué sé yo. Ya. Y además, en paralelo, este grupo de dueños de Focus estaban construyendo unas casonas impresionantes en Rapel, que siguen ahí. Nosotros las visitamos en el reportaje de algunas fotos y videos de esas casas. Ya. Son muy estilo Miami Vice, ¿no? Y a esas casas iba mucho Marco Antonio con Batich. En la prensa de la época se comentaba que era un negocio en conjunto, ¿no? Y se decía que eran socios. Ya. Ellos lo descartan. Estamos hablando de qué años acá de la dictadura. Finos de los 80. Finos de los 80. Perfecto. 87, 88. Además, en Focus Chile, la empresa de Batich, o articulada por Batich, se vendían unas lanchas que importaba a Chile Marco Antonio Pinochet, que eran las lanchas Chaparral. Ya. Eran el representante en Chile de esas lanchas y se vendían ahí. Nosotros en el reportaje mostramos algunos avisos en los diarios donde eso se comprueba, ¿no? Eran socios, efectivamente. Perfecto. Y además, en la contabilidad de Focus, que nosotros accedimos al revisar algunos expedientes judiciales que estaban desperdigados en distintos tribunales, aparecen préstamos de plata de Focus a Marco Antonio Pinochet. A través de cuentas, ahí estamos viendo, ¿no? Uno de los préstamos de Marco Antonio Pinochet, eso es del 20 de octubre del 89. Ya. 20.000 dólares, está en dólares. Y esa es a través de una cuenta que tiene Edgardo Batich en el extranjero, una cuenta del Citibank en el extranjero, no se especifica en qué país. A Marco Antonio le mandamos también las preguntas y a Batich también, ninguno de los dos quiso responder y referirse a qué se refería ese préstamo. Perfecto. Y hay otra trama, que es el otro hermano, el otro hijo de Augusto Pinochet, que es Augusto Pinochet Iriart, el mayor. El junior. El junior. En la contabilidad de Focus. En su país está Marco Antonio Pinochet. Exacto. En general usa lente, ¿no? Ahí está. Ya. Augusto Pinochet Iriart aparece en la contabilidad de Focus con 6.000 dólares en un supuesto viaje a Libia. Ya. Ya. Nos llamó la atención. Y eso lo cruzamos con una declaración del mismo Augusto Pinochet Iriart en la sentencia del caso Rix. Ahí él dice que conoció al señor Khashoggi en Estados Unidos. Khashoggi, cuyo hijo Batich se representaba en Chile, como dueño de Focus, ¿no? A través de sociedades panameñas. Dice que conoció a Khashoggi porque había unos negocios con Libia, donde estaba metido Gaddafi. Muammar Gaddafi, sabemos que era el dictador libio. El dictador libio. Este es Khashoggi, ¿no? El hijo, sí. Este es el hijo de Khashoggi. Ya. Mohamed Khashoggi. Ya. Augusto Pinochet Iriart tampoco nos quiso responder las preguntas, pero lo concreto es, en la contabilidad de Focus hay un viaje a Libia financiado por Focus a Augusto Pinochet Iriart. En el caso Rix, el mismo dice que hubo un negocio con los Khashoggi relacionado con Libia. Y además de hacer la causa algo que nunca se investigó, pero es bueno consignarlo, hay una denuncia anónima que le llega al ministro Villavicencio, que era el juez que investigaba esta situación. Ya. Donde los trabajadores de Focus, o supuestos trabajadores de Focus, denuncian que en realidad lo que había en Focus, que el negocio al importar camiones y piezas de camiones en una pantalla, lo que había realmente era fabricación de armas para vender a Libia. Perfecto. Hay un proyecto en Focus, y eso está comprobado, que se llama Fritz Dreyer. Desde Chile a Libia. Desde Chile a Libia. Se vendían a través de esto. Eso dice la denuncia anónima. Eso dice la denuncia, ya perfecto. Había un general, también retirado de la FACH, Fritz Dreyer Hansen, ya fallecido, famoso porque había diseñado el Piyan. El Piyan fue un avión muy importante para la FACH de entrenamiento militar que se desarrolló en los 80. Un avión escuela, digamos. Un avión escuela. El general Fritz Dreyer fue quien lo diseña, quien lo desarrolla, y él estaba trabajando en Focus, efectivamente a inicios de los 90. En la contabilidad aparece Proyecto Fritz Dreyer. Aparecen viajes a Europa y África financiados por Focus para Fritz Dreyer, y también compras a Famae, que es empresa de armas, de armamento del ejército. Claro. Y supuestamente esta denuncia anónima dice que Fritz Dreyer estaba a cargo de ese proyecto. Eso nunca se comprobó, ¿no? Pero todos estos elementos llaman muchísimo la atención. Perfecto. Los libios, los hijos de Pinochet y Cachogui, traficante de armas y financista de Focus a través de Batich. Y el Mamo Contreras también sale en esta maraña de personajes que ustedes sacan. Sí. ¿Qué rol cumplía ahí? Es que el 2006, alguna gente se acordará, Manuel Contreras, el ex jefe de la DINA, denuncia públicamente que los hijos de Pinochet y otros jefes de los aparatos represivos estaban involucrados en el narcotráfico. ¿El 2006? Sí. Contreras ya estaba cayendo en desgracia. Era bien mentiroso también el señor, ¿no? Entonces nadie le creyó mucho. Pero, y este dato es importante, nosotros encontramos entre los archivos desclasificados por Estados Unidos un memorándum de la Embajada de Estados Unidos fechado el año 1989, en febrero del 89, ¿ya? Antes de que empezara la transición a la democracia. Y ahí Contreras dice lo mismo. Dice que uno de los hijos de Pinochet está involucrado en negocios narco junto a Armando Fernández Lario, otra gente de la DINA involucrado en el asesinato de Orlando Letelier. Junto a Michael Table. Claro. Junto a Michael Table. Y la Embajada de Estados Unidos, en el fondo Contreras quería negociar, ahí estamos viendo el archivo desclasificado, Contreras quería negociar con Estados Unidos, que le relajaron un poco la mano a él, por el asesinato de Letelier justamente, y a cambio le entregaba toda una información que mostraba los nexos de los Pinochet con el narcotráfico. Disculpa, paréntesis, entrevistamos a Peter Cornbull la semana pasada y nos dijo que había documentos que señalaban que al principio de la dictadura Contreras alcanzó a recibir dinero de la CIA, como informante de la CIA. Bueno, Contreras fue un agente de la CIA. Claro, a espaldas de Pinochet, o sea, las relaciones con Pinochet nunca fueron de las mejores, menos en estos momentos. La CIA no confiaba tanto en Pinochet, se buscaba a personas que le entregaran información y que le permitieran controlar, porque Pinochet es un personaje que aparece al final, ¿no? De la conjura del golpe militar, no, eso no fue un protagonista desde el inicio. Exacto. Ya, entonces, Contreras denuncia esta situación, Estados Unidos no lo considera porque dice, mira, nosotros tenemos información por otro lado, este señor está, habría que chequear, finalmente no se llega a un acuerdo con Contreras. Ya. Pero Estados Unidos sí tenía información. La prueba es que nosotros en el reportaje revelamos un informe de la DEA, la DEA es la agencia norteamericana que persigue el tráfico de drogas. Un informe de la DEA relacionado justamente con los Pinochet y Iriart y con sus socios en Focus Chile. ¿Y qué decía ese informe? ¿Cómo se relacionan puntualmente, Nico, los Pinochet y Iriart con este negocio? Es a través de Focus, ¿no? Lo que hace la DEA entregar este informe a la investigación por el caso Rix, que inicia el ministro Sergio Muñoz en el año 2004, porque el ministro Muñoz estaba investigando el origen de la fortuna de los Pinochet. Para quienes no saben, los Pinochet tenían, a través de decenas de cuentas corrientes en el mundo, usando nombres falsos y sociedades en paraísos fiscales. Déjame leerte esto. Sí, dale. Pues dice que la DEA, esto está todo parte del reportaje del cual está hablando Nicolás en CiberChile, ¿no? La información que se les está proporcionando es de naturaleza histórica y la mayoría de esta información se origina en las fechas del 1970 a 1980. Nada ha sido hecho para verificar esta información. De los 53 nombres proporcionados, información ha sido certificada con referencia a los siguientes individuos. Uno, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, en el 75 se señala que Pinochet autorizó el contrabando de cocaína a Paul Provence en los Estados Unidos. ¿Qué consiste esta información? Está citando, eso es textual del informe de la DEA, ¿no? Un informe de 15 páginas. En alguna, en una cápita del informe que estamos viendo, se entrega una lista de personas por las que había preguntado el ministro Muñoz y la DEA entrega la información que tiene sobre esas personas. Perfecto. Sobre Pinochet dice eso, que habría autorizado un contrabando de cocaína, no entrega más información. Y luego, de hecho, veíamos la imagen, aparece Edgardo Batich, el articulador de Focus Chile. Aparece también Jesús Ochoa Galvi, el representante de la familia colombiana que estaba en Focus Chile. Aparece Baram Dica, que es otro personaje que había denunciado esta situación a inicios de los 90. Entonces teníamos alarmas por distintas partes de que habían negocios turbios. Nosotros pudimos comprobar que tras Focus Chile efectivamente había narcotraficante y traficante de armas. Perfecto. Había otro traficante muy importante. ¿Estos quiénes son? Estamos viendo... Ahí está Jesús Ochoa Galvi, es quien ustedes ven de chaqueta gris. Ya, a la izquierda. Él era Jesús Ochoa, el líder de la familia colombiana que invertía en Focus a través de los Yakov, socio de Batich. Y socio también después de un personaje que aparece que se llama Firmino Tabárez, que es un narcotraficante colombiano. Ya. Que nosotros, eso pudimos ver, sentencias judiciales en distintos países. En España fue condenado por lavar más de 20 millones de dólares que venían del narcotráfico en actividades justamente a inicios de los 90, cuando él estaba en Chile. Nosotros revisamos ese proceso y recibe más de un millón de dólares desde cuentas chilenas del Banco Higgins, cuyo director era Héctor Noa, hermano de Jovino, y que también estaba en Focus Chile. ¿Qué tienen que ver ahí los Eluchance o los Novoa? Héctor Noa era socio del estudio Eluchance y Compañía. Edmundo Eluchance, exdiputado, presidente de la Cámara de Diputados, actual consejero constituyente de la UDI, era socio de Héctor Noa y desde ese bufete se crearon las sociedades panameñas que usó la gente Transfocus Chile, los narcotraficantes, los traficantes de armas. Ingresaron más de 5 millones de dólares a Chile a través de inversión extranjera. Nosotros tenemos esas cartas firmadas por Héctor Noa con el timbre del estudio de abogados de Eluchance. Este es el mundo de Eluchance, ¿no? Sí. Hablamos con Eluchance, él dice que fue un negocio Novoa, que él conoció a algunos de los inversionistas de Focus, pero que nunca supo que eran traficantes, que no tiene nada que ver y negó cualquier irregularidad. Dijo que eran negocios de Héctor, a quien dijo que era un hombre honorable. Héctor Novoa. Hermano del Jovino Novoa. Exacto. Bueno, a toda esta gente yo les hablaba de alguna casa en el Lago Rapel que nosotros fuimos a ver. Es bien llamativo, son más de 6 mansiones que se compraron ahí. En una de esas casas, la de Batich, nosotros en el reportaje tenemos un video, que son cinco sitios juntos, una mansión impresionante con una isla. Tienen cientos de palmeras que tapan un poco la vista. Ahí estamos viendo, ¿no? Mira, ese es el tercer terreno. Ya. Estamos lejos porque para que se pueda ver bien, lo que se ve blanco es una de las mansiones, son tres casas que están adentro. Ya. Lo que vemos más cerca es un islote, es como una punta que sale al Lago Rapel y crean una isla donde hay un helipuerto. Hay una inmensa antena como la que usan los canales de televisión, no sabemos con qué fin. Y es justamente en ese terreno que estamos viendo ahí, es donde los ex trabajadores, nos entrevistamos a varios de ellos. Uno, ex alcalde de Litueche, Bernardo Cornejo, el ADC, trabajado para Batich. Y él dice que los trabajadores venían llegar en helicóptero a Marco Antonio Pinochet junto a Batich, que mencionaban que eran los dueños, que era una sociedad. Ya. Y que incluso a él, a Bernardo Cornejo, lo echan el año 88. Batich personalmente le dice, mira, tú eres del no, acá viene Marco Antonio, esto es un problema. El no y el sí en el pleicito del 88. Y ahí se queda sin trabajo. Frente a esa mansión está otro terreno del Jesús Ochoa Galvis, que tenía otras propiedades también. Todo a través de sociedades panameñas. Perfecto. ¿Cómo se va desentrañando por la justicia entonces esta red de Batich y esta red de narcotráfico? Nunca se investigó la red narco. Ya. Queda la escoba a fines del 92. Esa era la casa que tenía Jesús Ochoa Galvis, una de las cinco. En el lago Rappel, frente a la de Batich. Al lado, a propósito, como un dato anecdótico, justo al lado derecho de esa casona, está una subdivisión del terreno que es propiedad de Timerman Undurraga, Emilio Timerman Undurraga, agregado militar de Chile en Uruguay, cuando detienen y asesinan a Eugenio Berrío, el químico de la Dina. El químico de la Dina. O sea, hicieron un barrio ahí entonces en el Rappel. En el tercer capítulo está descrito cuál es la relación de Berrío y la Dina con otros narcotraficantes. Todo lo que hemos hablado está recién en el primer capítulo, ¿no? Todo esto que estos están contando, desmenuzados. Ya, a mí hay una parte de... Espera, me deja que quede pendiente. Ya. En el final del 92 queda la escoba porque impuestos internos descubren irregularidades en Focus. Alex Yacob, que decía el hijo del general de la FACH, soborna a un inspector de impuestos internos con 20 millones. Le dice, usted vio irregularidades, que se cae ahí y todo, 20 millones. Ok, pero el señor de impuestos internos, Moscoso, se da cuenta que las irregularidades son demasiadas y cobra 200 millones. Y Yacob, ante eso, y esto fue su peor error. Dijo, está barata la cosa, va a 20 millones y cobró 200 millones. Claro, esto es mucha plata, 200 millones. Y ante eso, Yacob comete el mayor error de su vida. Va a denunciar al señor Moscoso a la PDI. Y hay impuestos internos. Dice, este señor me está pidiendo plata. ¿Pero usted qué le pagó? Sí, pero me está pidiendo más plata. Quedó la escoba. Allanan Focus y se inicia una investigación por delitos tributarios. Y cuando allanan Focus, nosotros tenemos alguna foto y lo contamos en el reportaje, lo que encuentran adentro, los detectives, eso estamos viendo. Esa es una UCI con mirada infrarroja. Hay pistolas, municiones, chaleco antibalas, casco antibalas, retratos de Augusto Pinochet con dedicatorias especiales, como el autógrafo. Ahí estamos viéndolo, ¿sí? Está dedicado a Alex Yacob, el hijo del general de la FAC. Otros retratos de Rodolfo Estange, que era el general director de Carabinero. Ahí vemos algunas escopetas, los chalecos antibalas. ¿Y todo esto está ahí en la oficina de foco, como tú dices, que está ahí en Panamericana? En la oficina de gerencia de foco. En Panamericana. Sí, Américo Despucio 01313. Con Panamericana, claro. Ahí está la foto de Estange, ¿no? Ahí está la foto de Estange. Todo eso se encuentra en la gerencia de foco. Ellos hallan después, Impuestos Internos se va y deja Carabineros, deja todo sellado, ¿no? La caja fuerte, la oficina, no puede entrar nadie, queda Carabineros resguardando el lugar. Vuelven a los pocos días y cuando vuelven, estaban todos los sellos violados. Había entrado alguien, no había funcionado el resguardo de Carabineros. Y todavía en el patio habían tarros con documentación que había sido quemada. Y en paralelo, ese mismo día... ¿Y eso tenía Carabineros? ¿Tenía que custodiar eso por ley? Bueno, sí. Había un oficial de Carabineros que era muy cercano a estos inversionistas de foco, Marcelo Vargas Goa. Y curiosamente alguien entró en esos días, que habían feriado por el intermedio. Y quemaron todo. Y quemaron todo, ¿no? Y ahí en paralelo, mientras Impuestos Internos volvía y se encontraba con todo esto, las armas, los documentos quemados, etcétera, los dueños de foco huían en estampilla de Chile. Edgardo Batis se va junto a Firmino Tabárez, que era el narco canadiense, yo te decía, condenado en España. Ya. Y después condenado también en Canadá. Era un narco muy importante en Canadá. Huyen junto en el mismo vuelo de United Airlines a Argentina. Y dos días después se baje su ocho a Galbi y su familia. Y nunca vuelven. Se pierden. Oye, también se vendieron químicos a través de algún organismo militar. Ya, es mucha información. Esta información, es decir, la vinculación de los Pinochet con el narcotráfico, no solo la advirtió Manuel Contreras a Estados Unidos en el 89. En esa misma época en Chile estaba operando un narcotraficante estadounidense, que se llamaba Franklin Baramdica. Ah, este otro. Es otro. Es por el lado. Espera, espera, antes de pasar al último, dejemos la próxima semana, que hagamos la saga. ¿Cómo funcionaba entonces el negocio con los motores? ¿Cómo funcionaba desde Chile eso? Para entenderlo bien, la mecánica del funcionamiento. Importaban piezas de camiones y motores. Y acá armaban un camión como si fuera un Lego, como un producto de esos que uno compra en las tiendas de cosas para la casa. Armaban camiones y los vendían como camiones usados. Uno de los principales clientes era Manuel Navarrete, el dirigente de las Micro Amarillas, por ejemplo. Perfecto. Así funcionaba el negocio. Esa era la cara legal. ¿Y cuál es el ilícito que habría ahí en eso? Que no pagaban los impuestos correspondientes. Porque decían, no, estos impuestos yo ya pagué. O sea, el impuesto por estos camiones ya lo pagué cuando lo introduje a Chile. Es el Navarrete, digamos. Ese Manuel Navarrete. El cliente de estos, sí. Era uno de los principales clientes, porque muchas de estas piezas se usaban para las Micro Amarillas, que andaban en Santiago. No se pagaban los impuestos. Entonces ahí Impuesto Interno detectó las irregularidades. Y habían traspasos extraños entre personas de la empresa como dueños de camiones y después se remataban. Era una maraña para evitar pagar los impuestos correspondientes. ¿Y usaban estas piezas para, por ejemplo, introducir droga? Eso aparece en los informes de la PDI especiales, pero nunca se pudo comprobar. A nosotros, Freddy, lo que más nos llamó la atención de toda esta investigación, que está todo desperdigado en distinto expediente, casi siempre por delitos tributarios o por amenaza, porque después esta gente entró en guerra. Por lo que quedó de foco, después que queda la escoba y se van de Chile. Acá quedaron muchas, tenían muchas mansiones, los Arnechea. Una de esas mansiones de Ochoa Galbi se la vende a un señor que el año siguiente entra como ministro integrante de la Corte Suprema. Vivian Bullemore. 360 mil dólares. Ese era el nivel de las casas que se traspasaban. ¿Un ministro de la Corte Suprema llegaría a ser? ¿Un ministro integrante de la Corte Suprema? ¿Un integrante? Un año después de comprarle a Ochoa Galbi, una de las mansiones de los Arnechea. Tenían varias. Entonces, nunca, siempre fue por delitos tributarios o por pelea entre ellos, pero nunca nadie investigó, era evidente toda esta información que estaba sobre la mesa. Había informes en el Consejo de Ofensa del Estado, en Inteligencia de Carabineros, en la PDI, en la DEA, mucha gente sabía que había una relación, que los Pinochetes tenían una participación, que habían grandes traficantes de armas invirtiendo en Chile y grandes traficantes de drogas. Los Ochoa, en Colombia, tenían relación con las guerrillas de derecha, las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, que la DEA las perseguía por lavado de dinero también. Este narcotraficante canadiense, Firmino Tabaré, condenado en España, luego procesado en Canadá por importar cocaína a Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca se investigó bien. El que más se acercó fue Sergio Muñoz, en la investigación por el caso Rix, pero tampoco era el foco de su investigación. Pero estaba todo sobre la mesa, es un gran hecho histórico que la justicia nunca ha querido indagar. Nunca se entró en eso. No, nunca se entró en eso. Barandica me estás hablando. Sí. ¿Quién es Barandica? Un narcotraficante estadounidense. Ya. El tipo participa, ¿te acuerdas del escándalo Irán contra? Sí. Esto es muy siglo XX. Él es. Este es Barandica. Sí, Franklin Barandica. Ya. El escándalo Irán contra era, Estados Unidos tenía un veto para venderle armas a Irán, porque era un régimen que no comulgaba con su estrategia geopolítica. Entonces lo que hacían era, por abajo, bajo cuerda, venderle armas a Irán y con esa plata financiar a la contra. La contra era una guerrilla derecha que combatía a los andinistas en Nicaragua. Todos estos movimientos de la CIA en Guerra Fría, esto se comprobó por una investigación del Senado norteamericano, que la comandó John Kerry. Se le ha hecho la culpa a un militar ahí. Exacto. North. North. Oliver North. Oliver North. Ya. Franklin Barandica participa, moviendo contactos en aeropuertos para traslado de armas y drogas. En ese escándalo. ¿Ya? A la vez participaba en el narcotráfico en Los Ángeles, en California, donde él vivía con su familia. Ya. Ya. Lo pillan. Escapa a Chile. Esto del año 85. Estaba casada con una chilena, tenía contacto en el consulado de Chile en Los Ángeles, y escapa a Chile bajo otra identidad. Acá llega llamándose Trinidad Moreno. Ya. Con un carnet, Trinidad Moreno. Y acá forma una empresa pesquera, junto a quien era un empleado del consulado chileno de Los Ángeles, que tenía mucha relación con Augusto Pinochet. Se llama Federico Silva Pizarro. ¿Quién es Federico Silva Pizarro? Llegó a ser presidente de la zona pesca, ¿no? De la gremial de la empresa pesquera. Ya. Varios años después. Forma esta empresa pesquera. El 87 llega a un pedido de extradición de Estados Unidos contra Barandica, porque lo pillaron, por la causa por narcotráfico. Lo acusaban de ingresar 1.500 kilos de cocaína a Estados Unidos. Este señor lo atrapan. Extrañamente no queda en una cárcel, sino que queda preso en las oficinas del OS7 durante nueve meses. Ya. Y antes de que Chile lo entregue a Estados Unidos, pum, surge una causa por giro doloso de cheque en la justicia chilena y está preso cinco años en Chile, sin poder irse, sin poder ser entregado a Estados Unidos. Finalmente lo entrega en el 93. Ya. Pero antes de eso él da una entrevista que es impresionante. Ya. Que en Chile en ese tiempo sonaba como descabellada, ¿no? Nadie la tomó mucho en serio. Están los registros, hay videos. Lo cuenta en Rodrigo de Castro, el periodista que era editor de Analisi, en un libro que se llama La Delgada Línea Blanca. Y en esa entrevista Barandica dice que en Chile él efectivamente trabajaba en la pesquera, pero que... Escuchemos esa entrevista. ¿La tenemos? ¿La tenemos? Sí, es la parte. Y ahí la profundiza. Ahí está. ¿Alguno a Miguel de Augusto Pinochet? ¿Estarían metidos o involucrados en algunos de estos procesos? Más tarde aprendí de que Batish Moros pasó a ser chilena Motors y de que en realidad los socios de eso eran Edgardo Batish y el hijo mayor del general Pinochet. Si Edgardo Batish está involucrado en el negocio del narcotráfico, como me consta, y con los grandes socios que tiene, es totalmente imposible decir que la otra persona no tenía conocimiento. ¿Algún familiar de Augusto Pinochet está bien metido...? Aquí hace una relación de Batish directamente con el narcotráfico. Sí. Este caballero. El Dica. Él dice... Impresionante esa entrevista. Él dice que cuando llega a Chile lo contactan desde la SNI y le piden reuniones. Ya. Tenían conflicto, no sabían cómo vender mucha cocaína. Decía que los aparatos represivos en Chile tenían dos, la cara pública y su contabilidad pública y una contabilidad subterránea. Donde participaban en el negocio de la droga y así se financiaban también. Tenían rey en Europa, bueno, porque tenían problemas, dice Evan Amdicá, para mover ciertas cantidades de droga a Europa y a Estados Unidos. ¿Los aparatos represivos de la dictadura? La SNI, puntualmente ya en esa época. ¿Y quién los ayuda? Y que en esas reuniones participa Corbalán, que prestaba cobertura en seguridad, dice él, pero que no era el máximo... Álvaro Corbalán ahora detenido en Punta Peuco. Detenido en Punta Peuco. Jefe operativo de la SNI. Exacto. Pero también dice que participa Edgardo Batich y que él se reúne varias ocasiones con Edgardo Batich en varios restaurantes donde planifican la ayuda que les prestaba Ramdica, que es, usando esos contactos que tenía desde cuando movía droga de Centroamérica a Estados Unidos, el escándalo Irán-Contra, usa toda esa estructura y todo ese conocimiento para mover la droga que existiría en esta estructura de generales, de aparatos represivos, de Batich y del hijo de Pinochet. Oye, Nico, se nos acabó el tiempo, pero esto es una serie de Netflix, o sea, podemos seguir en el próximo capítulo, ¿no? ¿Qué cosas tenían pendientes así titulares para que sigamos profundizando estas redes? Hay mucho ya otra red de narcotraficantes que eran peruanos, que tenían relación con la dictadura fujimorista, con Vladimir Montesino, que llegan a Chile con identidad falsa, crean negocio, enviando a Calimania, son grandes narcotraficantes, y acá en Chile se relacionan con Eugenio Barrios, que era el químico de Adina, y también con Ambrosio Rodríguez, que también aparece en esta trama narco. O sea, mucha gente ligada entonces directamente a la dictadura, ni hablar de los hijos del dictador, ¿no? Sí. Que según esta información que ustedes entregan, estarían relacionados con estos... Estarían relacionados con el negocio a través de Focus, sí o sí, y además están toda esta otra información indiciaria que dice que también participaban en estructuras de narcotráfico. Hay mucho más, digamos. Pero solo quiero decir, Freddy, que está todo respaldado en documentos, porque mucha gente ha dicho que Minochet era narcotraficante como rumores, pero nosotros lo logramos respaldar y probar, yo creo que eso es importante. Perfecto. Te he dejado invitado para la próxima. Vale. Y también invitar a apoyar el periodismo independiente a través de CIPER Chile con esta invitación a hacerte socio de CIPER Chile. Sí, mira, nosotros, esta investigación, son más de cinco meses de trabajo. En otros medios de comunicación en Chile es imposible estar cinco meses trabajando en un mismo tema sin publicar. Y eso solo logramos gracias al aporte de nuestros socios en CIPER Chile.cl. CIPER Chile.cl pueden hacerse socios y aportar a que sigamos haciendo periodismo independiente y riguroso como intentamos hacerlo. Desde tres luquitas y media, menos la mitad de un chop. Desde tres lucas mensuales, sí. Hasta lo que puedan. Hacemos una pausa y usted no sabe lo que está viendo, nosotros tampoco. Volvemos con Rodrigo Álvarez y el poder también que hay en la cultura. ¡Gracias!